David Bisbal está feliz por el éxito que ha tenido su disco Tú y Yo y por primera vez desde el año 2005 va a tener un tiempo de descanso este verano. Estoy feliz, ahora mismo muy contento con todo lo que me ha deparado este último disco Tú y Yo, ha sido un disco fabuloso, con un sonido internacional que me ha hecho disfrutar de cada uno de los conciertos que hemos hecho en todos los países. Todavía me quedan algunos conciertos que hacer, en México sobre todo y en Europa seguramente, pero bueno, ahora voy a tener un tiempecito para mí, para descansar. Estoy emocionado porque desde el año 2005 no tengo un descanso para mí, o por lo menos no he tenido un tiempo que coincidiera el verano de nuestra tierra, de aquí de España. Unas merecidas vacaciones que las va a dedicar para crear un nuevo proyecto. Sí, sí, para crear un nuevo proyecto musical, entonces pues ya sabéis que se le tienen que dar vida a nuevas canciones, así que nada, terminé hace muy poquito en Holanda, cantando con Jeroen Van der Boon en el Ámsterdam Arena y automáticamente pues me puse a componer con toda mi banda. Estoy tratando de forzarme lo máximo posible en este último mes de junio, pues para tener el verano un poquito más tranquilo. Pero bueno, ya en septiembre tengo que empezar de nuevo con los conciertos, me quedarían muy pocos, eso sí, ya tendría un trabajo bastante avanzado de este nuevo disco que seguramente en el 2016 ya verá la luz. Bisbal se ha mostrado confiado en el nuevo proyecto de su novia, la China Suárez, que se va a iniciar en el mundo de la música. Ella es una grandísima profesional y seguramente triunfará en todos los campos. Bisbal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida junto a su Chini, ambos con nuevos proyectos profesionales entre manos que serán un éxito asegurado.